¡Bienvenidos a la novena edición del Rincón de Sandro y Jaime! Hoy he cambiado a Sandro porque está crecido últimamente, como hemos ganado este fin de semana. No se puede ganar. Ni quiere hacer vídeos, ni para hablar con la afición, ni nada. Solo pensaba en cenar y se ha ido para casa. Y os ha dejado sin vuestra cita semanal. Muy mal, Sandro. Hemos hecho cambios, pero para mejor. Para mejor, totalmente, por favor. Carlos Sepúlveda, base de nuestro equipo. Le vamos a preguntar acerca del derbi, ¿qué le pareció? ¿Cómo viviste el partido con tanta gente? Fue muy divertido, la verdad. Encima que ganamos, todavía mejor. Mira la cámara, mira la cámara. Mucha gente viendo el partido y eso nos motivó mucho. Un partido a muchos puntos. La defensa no fue lo mejor que hicimos, pero bueno, estoy contento con el partido. Pues sí, la verdad es que fue una fiesta para el baloncesto. Eso pensamos nosotros. Nuestro entrenador no estará seguramente tan contento con nuestra defensa, pero ofensivamente fue un duelo de tú a tú y al final conseguimos ganar. Muy contentos porque hubo mucho espectáculo. La afición lo notamos durante todo el partido, notamos cómo empujaba la afición o no. De los dos equipos. La verdad es que hay que felicitar a los dos clubes por mover tanta gente y ha ganado el baloncesto este fin de semana. Así que nada, ya pensando esta semana en jugar contra EASO, que jugamos allí este fin de semana un partido muy difícil. Ahí luchando por la segunda posición con Ardoi también. Y nada, intentar conseguir la victoria. Así que nada, Puchi, despídete de este rincón de Sandro y Jaime que... Bueno, si es Sandro, ya le daremos al Sandro. No, no, igual cambia. Ahora es el rincón de Carlitos y Jaime. Yo creo que deberíamos cambiarle, pero bueno, lo que queráis. Bueno, afición, un saludo. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.